Gustavo es el casero del predio del Club Hípico de Bahía Blanca donde se instala una antena de telefonía celular. Al mediodía sintió ríos extraños y vio cómo se precipitaba a tierra esa estructura que consideró un hecho sumamente peligroso. Más o menos 12 del mediodía escuchamos un estruendo y vimos que había caído la antena y yo me fui a fijar y bueno, encontré los cables cortados, o sea que se ve que hay un hecho de vandalismo, algo pasó, o en contra de la antena o en contra de no sé qué, pero bueno, podrían haber matado a alguien, hay gente que pasa caminando con caballo, fíjate la chica esa que va ahí con el caballo, siempre pasa caminando por ahí. Así que tranquilamente podrían haber matado a mi hija o a cualquiera, creo que lo que han hecho es totalmente fuera de lugar, hay un montón de formas de repudiar el tema de la antena, pero me parece que no fue la forma precisa eso. ¿Alguien vio algo, personas trabajando en el lugar? No sé, aparentemente un vecino vio a una persona adentro y le avisó a uno de los encargados que están en contra de la antena, pero sinceramente no sé, yo no vi a nadie. Trabajando no vi a nadie hace rato, porque no hay nadie conectado, la antena esa está en desuso prácticamente, no tiene nada allá, se robaron todo. Ya varias veces se han cortado los alambres, se han robado todo, todo lo que es sistema eléctrico, más de 3 mil y pico de estructura, de kilos, todo lo que es el cable, todos los tableros, o sea, donde había una persona trabajando directamente se iban y algo le hacían, en repudio. Entonces hay antecedentes de este vandalismo. Sí, 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 ni bien empezó la antena, está el problema este. Capaz que la gente con razón reclama, pero no de la manera correcta, me parece a mí. Porque haciéndole daño al club, que termino arreglándolo yo gratis, todos los días que rompían, me parece que no era la forma de reclamar que no pongan una antena. ¿En cuanto a los cortes de los cables, fueron precisos? Los cables están cortados hasta donde pudieron, con una sierra se ve, y se robaron para quemarlo y venderlo, algo de eso han hecho. Y los tableros están las cosas arrancadas, ya te digo, 3 mil y pico de kilos de estructura que había desapareció, y yo lo arreglé con alambre de púa, porque está cortado todo como 10 metros de largo y por ahí sacaron todo. ¿Le queda preocupación por el hecho? Y a mí me queda preocupación por mi hija, viste, mientras se lleven los fierros a mí no me importa, pero que a mí no me vengan a joder, porque yo laburo y vivo acá adentro, vivo de esto. Se recuerda que esta antena ya viene siendo objeto de controversia hace tiempo. En fines del año pasado, habían fallado a favor del pedido de los vecinos del hípico sobre la colocación de la antena de telefonía celular, pero en agosto de este año, la Cámara, lo aconteció su administrativo de Mar del Plata, aceptó la apelación de la empresa habilitando la instalación. De todas maneras, se dio un publica esta noche La Nueva, una de las referentes de los vecinos autoconvocados, el de Nueva Belgrano, Gladys Girotti, dijo esta tarde que la caída de la antena de telefonía celular en el hípico fue un autosabotaje. La vecina agregó que desde el viernes se venía observando que se hacían trabajos en la antena ubicada en Agustín Álvarez al 3.800.